¡Gracias! ¿Estamos listos? Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, gracias compañeras y compañeros aquí de trabajo del CEA Aragua. Hoy estamos aquí en el Centro de Distribución de Aragua, un centro de distribución muy importante que tenemos en alimentos, que atiende a varios estados del país. Y agradezco la oportunidad a todos ustedes de estar aquí en el día de hoy. Quiero comenzar por decir que ya, bueno, este año tenemos más de 500 inspecciones que nos han hecho, 500 inspecciones arbitrarias de atropello, más de 3.500 que hemos recibido durante todo el transcurso de estos últimos años. En esta oportunidad también he sido objeto de un ataque, violando mi derecho a la privacidad de forma ilegal, donde además en esa conversación no hay ningún delito, donde como saben los venezolanos lo que hemos hecho siempre es trabajar, el único delito que tenemos es trabajar, es comprometernos con el país, el único delito es siempre pensar en el país, ponerle trabajo y esfuerzo duro como todos los compañeros que están aquí de trabajo. El único delito ha sido invertir en Venezuela, el único delito ha sido siempre reinvertir y creer en Venezuela, el único delito ha sido siempre buscar las mejores oportunidades para nuestros trabajadores, con los mejores beneficios. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, trabajar y compromiso. Tenemos ya 75 años y en este año estamos celebrando nuestros 75 aniversarios de compromiso y trabajo por Venezuela, con nuestra fórmula sencilla, que es visión de largo plazo, reinversión continua, crear oportunidades de empleo y siempre buscar los mejores productos que prefieren los venezolanos. Con nuestros valores y principios, que son valores y principios además que abrazamos aquí en Empresas Polar, porque lo abraza Venezuela. Libertad responsable, honestidad, siempre trabajar con la verdad, respeto mutuo y algo muy importante, la pasión con que hacemos las cosas que nos reconocen los venezolanos. El portafolio de productos que tenemos es un portafolio preferido por los venezolanos y por eso hoy más que nunca lo vamos a seguir haciendo. Yo vengo de una familia que me siento orgulloso de ella, perdí a mi padre muy joven, mi mamá es mi héroe, una mujer que ha trabajado todo su día, tiene ya 79 años, pero todos los días está en algún lugar contribuyendo con Venezuela. Esa fue la casa, digamos, que yo tuve la fortuna y el lugar de ver. Vivo aquí con mi familia en Venezuela, voy a vivir siempre aquí en Venezuela con mi familia. No me voy para ningún lado, nunca, nunca. Eso es lo que sé hacer. Desde adolescente tuve la oportunidad de trabajar en centros de distribución como este, desde los 13 años, conjugando eso con mi formación académica. Carretí de caja, trabajé en ruta, atendí a clientes, a consumidores, entiendo perfectamente cuál es mi responsabilidad y trabajo. Además, conozco bien lo que realmente necesitan en la atención y el servicio que llevamos. Y eso me enorgullece. Aquí trabajamos con excelencia en empresas polares. Eso nos admira y por eso nos quiere Venezuela. Ese es el compromiso que tenemos. Tenemos dificultades y problemas de abastecimiento de materias primas. Lamentablemente no se les han pagado las divisas a nuestros proveedores. Y tenemos muchas plantas y lugares de trabajo donde hay trabajadores que están suspendidos por la falta de pagar la materia prima a esos proveedores. El modelo que aquí se tiene es un modelo de control de cambio. Los únicos que le pueden pagar las divisas a los proveedores es el Estado venezolano, a través de los organismos que tiene competentes. Eso lo aceptamos y lo respetamos. Pero cumplan. Tenemos derecho. Nuestros trabajadores tienen derecho a que en esas plantas haya materia prima. Cumplan con lo que realmente es el formato que ustedes escogieron para llevar adelante. El compromiso aquí es seguir trabajando. Por cada dólar que le liquidan a nuestros proveedores, aquí se generan cinco veces más de lo que se genera con un dólar importado que viene, digamos, a los puertos de Venezuela con producto terminado. Aquí necesitamos materia prima, porque mano de obra hay bastante. Trabajadores eficientes hay bastante. Oportunidades de ser lo que tenemos que hacer hay bastante. Y con ganas. Además de cumplir con nuestros impuestos y pagar impuestos a la nación. Aquí ese es el modelo que queremos. El de más compromiso y el de más trabajo. No me cabe la menor duda, además, que los productos que se ven en el mercado son los nuestros, gracias al trabajo duro que se trabaja aquí. Y lo vamos a seguir haciendo. En estos últimos años hemos creado nuevas empresas. Hemos invertido y creado nuevas instalaciones. Nuevos puestos de trabajo. Nuevos compañeros como los que están aquí, digamos, en este centro de distribución de Aragua. Y ese es el compromiso que tenemos. Seguir pensando en una Venezuela donde somos parte de la solución. Empresas Polar es parte de la solución de los problemas que tiene el país. Trabajando todos juntos hay que cerrar los problemas. Que cesen los ataques. Que cesen las calumnias. Que cesen los canales del Estado en difamar. Que más bien, digamos, busquemos oportunidades de cómo poder contribuir todos con los talentos que tenemos y las capacidades que tenemos para aportarlas en el bienestar del país. Eso es lo que quiere Venezuela y eso es lo que hace Empresas Polar. Me siento orgullosísimo de ser parte de este equipo de trabajo. Y termino como comencé. No me cabe la menor duda de que Venezuela no necesita todo. Y Empresas Polar, lo que yo represento, va a seguir trabajando durísimo por Venezuela. Estos ataques no son contra mí. Son contra Empresas Polar. Estos ataques tratan de disfrazarlos contra mí. Pero son contra Empresas Polar. Y por eso todos aquí tenemos una consigna. Trabajo y más trabajo. Compromiso y más compromiso. Inversión y más inversión. Y vamos a seguir construyendo una mejor Venezuela para todos. Sigamos trabajando. Gracias a todos por estar aquí. Y le agradezco a mis compañeras y compañeros de trabajo el que estén aquí. Ya vamos a la jornada a continuar. Y aprovecho esta cámara y esta oportunidad para decirle a todos los trabajadores de Empresas Polar, los 30.000 trabajadores de Empresas Polar, comprometidos con el bienestar del país. Nos vamos a estar viendo como siempre nos vemos. Yo hago esto todo el tiempo. Me la paso tres días a la semana en alguna instalación. Alguna agencia, alguna sucursal, alguna planta. En todos los lugares y las localidades más de 200 que tenemos en Venezuela. Nos estamos viendo. De aquí sigo para Carabobo. Y de ahí sigo en la regional también del centro para luego continuar por todo el estado. También Lara, etc. Llegaré por el Zulia. Y en eso estamos. Nos vemos por aquí. Sigamos trabajando y cada quien hace. No nos distraigamos. Nuestro compromiso es Venezuela. Trabajo en Venezuela. Vivo aquí con mi familia, con mis hijos. Y ese es mi compromiso. Siempre voy a hacer lo que me toca. Que es trabajar y cumplir con lo que siempre aprendí. En mi familia y en mi casa. Trabajo honesto y decidido. Esfuerzo venezolano. Hecho por los venezolanos, para los venezolanos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.